¿Castigaron señor? Hay... bueno, de aquí se llevaron varios trasladados y del traslado van todos castigados. ¿Y por todos castigaron? No... ah, por alzar la voz, por eso los castigaron. ¿Derivado de lo de ayer? Derivado de lo de ayer. ¿Nos decían que durante la madrugada fue cuando se dieron los traslados? Sí, entre madrugada para que no se diera cuenta nadie. ¿No, a mi hijo lo bajaron, lo tienen castigado. Ahora me está... sí, aquí, pero me está informando que no es castigo. Le digo, entonces, ¿a qué se debe esto o por qué lo apartaron? ¿En qué área está su hijo? Está en la área 1, dormitorio 5, y ya lo bajan a custodia. ¿Pero por qué? Es lo que le digo, pero dice él, es que no son castigados. ¿Usted lo alcanzó a ver a su hijo? Sí, ahorita, sí, ya me informó él, él fue el que me informó que lo habían bajado castigado. ¿Desde ayer? ¿A cuántos se castigaron? ¿Saben cuántos castigaron? No sabemos cuántos, no, 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 porción. ¿Su hijo también está en la huelga de hambre? Eh, sí. Sí, sí.